Vamos a arrancar con el escalón número 5. El título es... Esmeralda cuenta su verdad. Ah, mirá. Es la dueña de mi vida La que calla y nunca olvida Es la vez más Porque aquí tenemos a Esmeralda Mitre Regia Que la semana pasada regia, siempre regia. Esplendida. Contábamos acá y reflejábamos una nota del diario Perfil Que había contado que ella representa el paquete accionario Que va a permitirle tener su ingreso, su oficina, decisiones, voto y veto En las direcciones y las reuniones que se hagan en la nación a través de su directorio Pedí a la nación especialmente que se respete al presidente y a la vice Lo dice por el presidente Alberto Fernández y por la vicepresidenta Les dijo lo de la nación, que la odio a la vicepresidenta, obviamente Pero bueno, de todas maneras ella pidió A ver si le dan pelota Porque ella ahora, como tiene el 25% El grupo accionario que heredó Su familia de su padre Bartolomé Mitre Ella ahora ahí tiene oficina Y es hora de que se haga Que entre ahí, patee las puertas y diga Señores, yo soy la dueña Claro Llegué A favor de Esmeralda Otra vez, decíamos el otro día Que un Mitre se haga cargo de una parte de ese diario Que son fundadores Los fundadores Esmeralda De los nervios No, no, Graciela me hace chistes por lo bajo Porque digo, lo digo públicamente Él dice que un Mitre Un Mitre se haga cargo y pongo cara de serio yo Y yo digo, justo Esmeralda Bueno, qué sé yo Y bueno, pero sabés qué pasa, Grace Ella es la que representa al resto Los demás lo quieren, evidentemente La tía Kirucha Es la otra Bartolito Bartolito Bueno, no Dolores es periodista Dolores trabaja Dolores trabaja ahí en el medio ¿Puede ser que Bartolo tenía una flauta Con una mujer? No, perdón No, perdón No, perdón No, no No, no No es para que la pongas No, no No, no No es para que la pongas Esmeralda a solas con socios Habla de su llegada De sus acciones Qué lujo Qué lujo La dueña habla y dice Y aparte carga contra Pepitito Sibrián Oh, pobre Pepitito Que no es que es más Contra Pepitito Sibrián Porque se pelearon haciendo la obra Sí De las princesas Y ella no se lo perdona Así que va por el tema de la nación Y va contra Pepitito Acción Bueno, un poco felicitarte primero Porque ahora sos presidenta de la nación ¿Qué se siente? Gracias por acompañarme en este momento Y por tus felicitaciones Y estoy muy feliz Siempre dije que no le tenía miedo a nadie Pero sí me puse seguridad Claro, tuve que ponérmela Porque estaba jugando contra la mafia Había una persona en especial Que todos saben quién es a quién me refiero Que es la persona que para mí está atrás de todo esto El doctor Galeardo Que figuraba como apoderado Y como síndico De las acciones Así que lo primero que hay que hacer Es hacer auditorías Ver los balances Después pensar la parte empresarial Y después recién la editorial ¿Me explico? Me gustaría hablar de tus proyectos como artista Porque quiero saber cómo quedó la relación con Pepe Sibrián Después de que te fuiste de princesa Bueno, la verdad que con Pepe no lo vi más Él no estuvo bien conmigo Porque él habló muy mal de mí injustamente Dijo cosas muy feas Desleales hacia mí Y yo en general siempre soy muy soldado trabajando Y cuando gané la IGJ Algo le dio mucha bronca de eso Empezaron a hablar de mi dinero en la tele Cosa que era peligrosa para mí Y renuncié Y me rompió todo el camarín Me rompió todo el camarín Tengo que contar todo lo que él hizo conmigo Él no trabajaría más Y eso no lo haría No voy a ser la causante de su ocaso ¡Oh! ¡Qué frase, Dios! Le rompió todo el camarín Tremendo Tremendo No, no lo puedo creer Yo fui testigo un día Estábamos en el teatro ópera Y entró Pepe con Esmeralda Benian del brazo Cual padre e hija Me acuerdo que la gente los aplaudió Antes de que estrenaran No habían trabajado juntos Viste que uno conoce a la gente Vos tuviste una sospecha, Adri Cuando viste la foto esa de princesa En ese momento mostramos que estaba Lory del brazo Que se bajó antes Dijiste, esto termina como el culo Dijiste Lory fue la más viva de todas Presentimiento Se fue Huyó rápido A la semana Y son caracteres fuertes Igual es tremendo eso Que ella diga que le rompieron el camarín Pepe le rompió todo el camarín Pepe le va a romper el camarín Pepe rompé Le dijeron Rompé Pepe Y rompió todo Primero Marica